¿Sabéis quién es? Soy yo, Juan Matías de Overtime. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Hoy estoy aquí para recordaros que a las 6 de la tarde tenemos el reportaje completo de Madelman para todos aquellos nostálgicos de otras épocas en la cual disfrutaban de los juguetes tan hermosos como Madelman. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el veranito? Bien, me imagino, ¿no? Espero que sigáis disfrutando, pero siempre en compañía de ¿quién? De Overtime, tu tienda de antigüedad de coleccionismo.